y continuamos tenemos ahora en vivo una pintura en la cuba le vamos a pedir a Mabel que nos explique un poco qué materiales utiliza vemos acá que tenemos unos frasquitos acrílicos aceitados en Francia que yo traigo un viaje que hago nos compré hace 15 años cuando viajé con Don Soto viajamos siempre a la Europa con él porque es impresionante el viaje yo recorrido a todos los museos los pintores y ahí aprendió la técnica del cepillado en pintura por eso que como verá la particularidad de mis pinceles que son cepillos de dientes voy a hacer a continuación una demostración es algo muy innovador es una técnica que como dije antes mezcla el rococó contemporáneo con la pintura barroca jesuística para explorar un poco la cultura latinoamericana representa vamos a hacer una cosa así que nos va a dar la primera relación de hoy siempre una técnica de fondo se llama esto que es casi imperceptible a la vista la cámara podrá tomarlo seguramente que no porque yo no lo veo de acá no creo que la cámara pueda tomar lo que yo no puedo ver de acá ahora vamos a comenzar así ya para que el primer toque igual que adelantado paso porque sé que en la televisión los tiempos son muy tiranos y vamos a ver el resultado de la técnica innovadora bueno este es el modelo terminado de la pintura para que ustedes puedan apreciar que he decidido donarlo acá a la productora para que puedan ustedes decorar este ambiente horrible que tienen acá agradecidos agradecidos no podemos colgar en breve de alguna pared del estudio gracias mabel de nada querida de nada para mí es un orgullo poder demostrar mi arte a toda la gente que nos cuando seamos preparados todos los otros momentos positivos sépturas luchando una privada al final dia lo tal debajo de la pluralidad pero ahora es que nos podría tener aquí Body moving, body moving, we be body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, body moving. Bueno, nosotras somos estudiantes del IUPA, de residencia. Vamos a empezar un taller en la biblioteca popular Lucía de Puyán, que está en la calle Alem 2311 del barrio Villa Obrera. Bueno, la idea es por ahí aportar más de lo que está aportando la biblioteca, que ellos ya hacen talleres como de dibujo, de ajedrez, en fin, un montón de talleres, pero nosotros es llevar por ahí que los chicos puedan conocer lo que es el teatro, tener una visión más o menos de lo que es. Y bueno, el sábado estuvimos haciendo un encuentro. También trajimos murga, hicimos ruido en el barrio para que se empiecen a acercar solos. Y somos tres nosotros, nuestra compañera no pudo venir, Micaela. Y bueno, por suerte la gente se copó, repartimos volantes y de a poquito vamos llamando a la gente. Adolescentes y niños. En realidad, más niños que adolescentes porque la problemática de la biblioteca es que los niños la abandonan cuando se hacen adolescentes. Entonces queremos que el taller trabaje desde la raíz y dejar un mensaje a los niños para que cuando se hagan adultos sepan que hay que ocupar los espacios, porque si los espacios no se ocupan desaparecen. Y sobre todo porque es una biblioteca que se hizo a pulmón, que la hizo la gente del barrio para el barrio. Entonces el taller se va a tratar sobre todo de eso, también con la colaboración de la biblioteca, llevando libros que ellos puedan, que los podamos utilizar. Bueno, nuestro proyecto se llama Explotar desde adentro, así lo titulamos. Y cualquier consulta que tengan se pueden comunicar o pueden ir a la biblioteca, que ahí van a estar pegados los afiches. Bueno, igual repartimos volantes, todos vamos a hacer invitaciones a las escuelas que están en el barrio. Y como decía Iris, el tema de que los adolescentes se van y no participen realmente de las actividades, de los talleres que hay, es porque no hay secundarios en el barrio. Entonces nosotras por ahí, teniendo esa propuesta y pudiendo sembrar, poner una semillita para que los niños después ocupen ese lugar y sigan trabajando ellos. Un dato importante, el taller, si bien es de la biblioteca, no se va a dar en la biblioteca, se va a dar en el centro de jubilados, el Michay, que está en Cipolletti 1040, entre Artigas y Alcina. Los días van a ser los lunes y los jueves de 18.30 a 20 horas. Comienza este jueves 5 de junio. 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 Comienza este jueves 6 de junio. Comienza este jueves 5 de junio. Y hemos llegado, Mabel, a la parte del programa de un elemento de la verdad. A ver, Mabel, usted tiene que mirar fijo, pero fijo, fijo, al pompón. Y me va a contestar. Ajá. ¿Es verdad que estaba en una muestra en Francia, en el Louvre, y le agarró una descompostura y tuvo que ir a hacer sus necesidades a un cantero? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Parte sí, parte no. Yo voy a... Aclare la situación. Un programa especial para explicarle esto. Es cierto que la encontraron. ¿Copiando cuadros en muestras del 25 de mayo? No, es... Es verdad, Mabel. Es totalmente falso, es falso, es falso. Es verdad. Es falso, es falso. Está difamando. Es verdad que usted se la relaciona como mejor amiga del Pity Álvarez. Es verdad. No puedo creer que me está difamando así. Debe hablar y aclarar las situaciones. Yo jamás le he tocado a ese hombre. ¡Hable! 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 ¡Gracias!